Ante estas denuncias del concejal, el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, dio a conocer la posición de la Administración Municipal de Ipiales. El día 13 de julio, en horas de la tarde, el tesorero del municipio recibió una alerta del Banco de Bogotá que evidencia transacciones sospechosas que afectaron cuentas del municipio en esa entidad. Denunciamos este hecho ante la Fiscalía y adelantamos reuniones de alto nivel para establecer la ruta de recuperación de los dineros. El Banco acepta que sus canales de seguridad fueron violentados, asume la responsabilidad y el día 25 de julio realiza la primera devolución a las cuentas del municipio de 594 millones de pesos. Señaló además que está pendiente la devolución de otros dineros. Queda pendiente la devolución de 196 millones 565 mil 881 pesos, devolución que realizará el banco una vez termine la revisión del protocolo interno de seguridad. Dijo que priorizan la recuperación de los recursos y aclaró el por qué se mantuvo la reserva. Mantuvimos la reserva para no poner en riesgo el reintegro de los dineros como efectivamente lo logramos. En anteriores administraciones sí se perdieron los recursos por este mecanismo. A nosotros no pudieron robarnos. Por eso este incidente no puede usarse para desconocer los avances que en el manejo de lo público y en la eficiencia administrativa hemos logrado con la Secretaría de Hacienda.